Nuestro objetivo es ir a buscar marcas para estar más cerca de los másteres fuertes del mundo. Ya te tocó estar en Guadalajara hace cuatro años atrás. ¿Cómo definís la experiencia de estar en una villa olímpica, de estar con atletas de todo el mundo, la otra parte, el otro lado de un juego? ¿Qué se siente? La verdad, siendo deportista se siente una adrenalina que uno no llega a explicar porque es tan inmensa y por el otro lado vos te preguntas y te decís, te preguntas, estoy acá, estoy representando un país y una provincia. Todas las personas somos comunes, uno cuando se quiere se pone en un objetivo. Nosotros tenemos discapacidad pero nos tomamos como personas normales. Todos pueden hacer deporte y es lindo hacer deporte. Por ejemplo, a mí ahora con todos los objetivos que estoy haciendo, gracias a Dios, mi hermano viene y me dice mirá lo del barrio te quieren hacer una propuesta y a ver si vos los podés ayudarte. Y ellos me vinieron a hablar diciéndome que están felices de todos los logros míos y que soy un ejemplo de vida. Y yo les digo que todos podemos ser un ejemplo de vida. Y ellos me ofrecieron si yo les podía ayudar a poner una escuela y enseñarles boxeo para que ellos salgan de la droga y ver de lo hermoso que es el deporte. ¿Y cómo vas con la escuela de boxeo? Bien, bien, gracias a Dios. Tenemos mucha luz y estamos sacando varios boxeadores y boxeadoras. Bueno, la última, referida a los juegos. ¿Tenés un objetivo en cuanto a marca? ¿Qué cantidad de peso vas a trazar, que intentas llegar? ¿Cuál es el objetivo que tenés? Y el objetivo es romper la marca del récord de la Argentina. ¿Qué es? 122. ¿Ese es tu objetivo? ¿Por eso vas a los Panamericanos? Sí, por ese objetivo y estamos con toda la fe y la cabeza ahí adentro. Espero que salga todo bien y sigan cumpliéndose los años.